la ropa la caqueta bomber que se lo conseguimos en la fábrica un cofre que se encuentra en esta área de aquí bueno esto se llama chupi machi ese es como un matador de vacas aquí lo encuentras la chaqueta bomber la risa a los pies chiquitito sandales y aquí ya le podemos cambiar lo que es tensa de rastro vamos a dejarlo así bien le damos la misma bolsa normal aquí le podemos cambiar hoja bocotero trenzado están secas este es el planeador aquí tenemos planeadores especiales vamos a ver este negro y este bukelele dice tradicional flores talladas este lo conseguimos también aquí en chupi machi en el matadero aquí están los diferentes ukeleles como sabes está bien me hago aquí aquí Estaba revisando lo que era el matadero A ver que más he podido encontrar Aquí encontramos Me parece que fueron Y además vi un carro Una especie de Son como Unas formas Hechas como de penca Tienen una forma triangular Pero quizás si encontramos algo más Por aquí Es de noche Aquí hay este tipo de piedras Que son explosivas Aquí hay carne Ya tenemos Ya tenemos bastante para Para explotar Esto que va ahí Y una escalera a ver si nos subimos A ver que encontramos A ver que encontramos nuevo Ah mira ahí está el helicóptero Este fue el que se llevó A mi papá No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No he visto más. No creo que voy a seguir porque he visto como que aquí no hay más nada. Hay más piedras. Y entonces pues voy a encontrar lo que es un cofre. Y creo que son dos formas estas de palma de penca. Una la encuentras allá adentro y la otra la encuentras aquí. Lo que es en este de acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Serpiente. Serpiente. Una entrada de diaria de cobra marina. No. 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 Vamos a verificar lo que es esta área de aquí. Una área bien extensa. Aquí es que encuentras una, bueno yo ya la cogí en otra grabación, pero esa es de una fruta del vigor, porque es aquí. Aquí es que la encuentras. También aprendes lo que es la melodía de la lluvia. Aquí tengo la melodía del tiempo. Ahora, ya tengo que hacer el lluvia de la lluvia de la lluvia, pero es algo muy beautiful. es que si es que te deslizas jaja, buena mira aquí hay una una fogata es esta me imagino ay, aquí hay uno punto de vista aquí no tienes el plato de comida, mira seguimos ahí hay como un puerco mira que hay uno otro más marcador en el mapa ese valorio trenzado ah, valorio trenzado se llama eso lo vas a encontrar mira, me está acompañando, ahí está el punto mira, ese es un a ver si lo podemos acariciar así penado un ciervo que le llamo un ciervo que le llamo y agua y un ciervo que le llamo y uno y y y y y y y Y se nueva entrada del diario con Team True Team Se revela todo Y hay dos me parece Hay cuna y arriba Tiene que ser una fruta de esta Y la vida Hay otra Valorio trenzado Aquí hay otra fruta Creo que lo voy a dejar hasta aquí Acuérdense de darle like Suscribirse al canal Ha sido un placer Y nos vemos en la próxima Bye Hey, pince ¡Chao! 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 Gracias.